¡Suscríbete al canal! Iba a ser 12 horas pero no pude más, hice 7 y lo tuve que dejar En fin, he descansado unos 10 minutitos y me he puesto a grabar esto enseguida, ¿vale? Porque me apetece un montón, tengo un poquito de mono, de Purella Y bueno, porque no quería tampoco dejaros sin el video diario de este juego ¿Qué decir chicos? Llevamos un par de días de locos, pero de absolutos locos El canal está creciendo, se ha catapultado un montón, no sé qué ha ocurrido, ¿vale? No sé qué ha ocurrido, ¿vale? Yo le doy las gracias a Alba Mayo y a Purella Porque realmente con el algoritmo de este juego ha llegado muchísima gente de su comunidad Y muchísima gente en general, ya que YouTube empezó a recomendar los vídeos y tal Y el canal ha crecido un montón, así que si eres nuevo en este canal Si has llegado por Purella, porque te ha salido random, has entrado y te ha gustado Un beso, muchas gracias por estar aquí, por apoyarme, gracias por descubrirme Y qué decir, pues eso, soy un youtuber pequeñito de juegos indies Subo 4 vídeos al día, 4 Y espero que te guste el canal, ¿vale? Que te lo pases bien Así que vamos allá, vamos a hacer un martita que me apetece bastante Y a ver si podemos sacar algo del cachapón Me apetece hacer un capítulo largo, ¿vale? Por lo menos 40 minutazos Aunque se pasa volando, los capítulos de Purella se pasan volando, tío Y... nada más, Purella, quizá grabe algo de Isaac O me voy a la cama, porque estoy reventado ¡Ah, no hay nada! ¡Al calamar! No me caes bien, ¿eh? ¡No! 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 ¡No pude cogerlo! ¡Lol, qué lento! ¿Que no soy tan malardo? ¿Para qué me...? Vale, sí soy Sí soy Es que los cañones del barco son complicados, ¿eh? De predecir ¡El pingüinito me encanta! ¡Ay, genio! ¡Eres muy malo! Vale, no pasa nada, no pasa nada Remontamos, ¿eh? Por lo menos 50 canicas quiero sacar ¡Ah! Creo que... No sé hablar Hay un logro, lo estoy mirando ayer los logros de Steam Que si no me equivoco Hay uno de hacer 50 canicas sin morir ¿Sabes? Y es como, hostias Te calentaste a lo mayo ¡Mierda! Pero es posible, yo creo, ¿eh? 50 canicas no debe ser muy complicado Si te tocan los minijuegos correctos Por ejemplo, este Este es uno de los minijuegos en los que te puedes sacar 50 canicas sin morir Yo diría que este... Diría que el del... Bueno, el pingüino no El del pingüino precisamente diría que no La madre que te parió Casi me sacó un 7 ahí, como un pro Dame algo bueno He cogido dos nada más Vale, bien ¡Eh! Estamos comentando En los... Bueno, comentando en los comentarios Valga la redundancia De que... Posiblemente estaba bugeado este minijuego De que no se nos ponía skin Mira, ahí tenemos skins Ese también es... Ese también es posible Hacérselo sin morir, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Todos en el mismo sitio! ¡El telef... ¡El teleférico no! ¡No! Tío, el de la leña es complicado ¡Uh! El del pelícano No, pelícano no ¿Cómo se llama este animal, loco? ¿Cómo coño se llama este animal, tío? ¡Flamenco! ¡Flamenco, tío! ¡Vámonos! ¡54! ¿Vale? ¿30%? Uno solo No me jodas, tío ¿Qué es esto? ¡Ah! Un teleférico Me faltan dos del teleférico Nada más ¡Mini juego! Pieza musical Un águila Me faltan dos del águila Nada más Un trineo Bueno, un snowboard Mejor dicho Que le llamo trineo Y es un puto snowboard Hombre, resulta fácil Decir trineo, tío Pero... ¿Qué haces? ¡Venga ya! Joder, este Tío, el del bomberón Me resulta complicadete, eh Nada, pero eso solo porque soy malo Me gustaría intentar sacarlo De no morir ¡Ups! ¡Buena! La pelota También debería ser fácil Hacerte las 50 canicas Sin morir con la pelota No fácil Pero bueno Asequible, ¿no? Vale, velocidad Mira, el del caballito de mar Cada vez se me da mejor, tío El del caballito de mar Cada vez se me da mejor Este... Este me sigue costando un poquito El teleférico Sobre todo al corregir la velocidad Me estampo siempre ¡Vamos, joder! ¿Cómo me pongo, eh? Con este juego ¿Cómo me pongo? Lo vivo Que flipas La rana ¿Cómo lo vivo, joder? El pingüino Pienso musical Otro barquito Falta uno ¿Otro pingüinito? ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡Ah, el bombero! Vale ¿Te imaginas? No ¿Cinemática? Aquí no hay que hacer nada, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Cómo lo vivo, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! Está guapo este avión, eh Tío, dame el minijuego de la rana Que me falta uno Dame el minijuego de la rana, coño ¡Me estás vacilando, coño! ¡Guau! Ese no se me da bien, eh Hay que practicarlo más ¡Mierda! ¡Estampé! ¡Ay, coño! ¿Pero qué me pasa? Vale, bien Corregimos un poquito al final Coño, la cabra Ni me acordaba de este, eh ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Genial La he liado mucho, eh Voy a sacar cuántas Muy poquitas Nada, chicos Una mierda Cuarenta y seis Eh, aquí no llego, ¿no? Eh... Disculpadme un momento, ¿vale? No llego en calma No llego en la bringing ¿No llego? No llego enran Cuarenta y seis Tuve que me ayudando Y casi Gracias por ver el video. 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 ¡Dios! No puedo liar más. ¡Qué injusto! Demasiadas bellotas hay aquí, ¿eh? En este mapa. ¡Qué fail. ¡Qué fail! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arañita! ¡Dios, tío. Es que cualquier mínimo error. Es que cualquier mínimo error. Os lo prometo. Os lo prometo. Eh, eso parece un mando de la Nintendo 64. Eh, eso parece un mando de la Nintendo 64. Creo que es un guiño, ¿eh? Con los botones de la Nintendo 64. Con los botones de la NIA amarillos. ¡Ay! Vale, este es muy disfrutable Cuando vas rápido Bonifarmeable, que flipas Y esquivo la canica, soy un genio Concentración, genio Mierda, cabrón Ay, salte al vacío Al final Ah, casi 67 Muy bien, tío Muy, muy buen número Ese me cuesta un montón Bueno, espérate Tampoco me cuesta tanto Espérate que tampoco me cuesta tanto, ¿eh? ¿Uno? ¿De verdad? Oye, ¿qué pasa? La primera rana Vale, este es fácil Me siento engañado Estafado Vamos Ah, el barco pirata Es imposible no morir aquí, ¿eh? A veces Como surco las olas Aquí hay que tener paciencia, ¿sabes? Y visualizar un poquito Ay, mierda Me traicionó ahí Ay, la pelota Sí, tipo que no salía Eh, nuevo récord 73, ¿no? Mira todas las canicas Mira todas las canicas Qué fal... Ah, vale Cinemática Ah, no No cinemática Bien, coño Gracias Eh, minijuego nuevo Ah, ese es el... Era como un castillo, ¿no? Espera, que este... 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 Sé dónde es Ahí Ahí, perfecto ¿Ves? Sé dónde es ¿Qué cojones, Lalo? ¿En serio? Ay, qué guapo, ¿no? Pero aquí no puedo bajar, ¿verdad? Eh, sale muy pocas... Eh, muy pocas canicas Puto flamenco No me gusta nada el flamenco Tío, los cañones son muy poco intuitivos No me caigo Vale Ay... Mmm, qué poquito, tío He hecho muy poco aquí ¿De verdad? ¿Uno? ¿Uno? Minijuego ¿Cuántas piezas...? Eh, ese es de Shippet 40%, ¿no? ¿Uno? ¿En serio? Snowboard Ah, casi Mierda De manera que hubiese voces, tío En el juego Te imaginas que hubiese voces Que tienes que matarles en un escenario así Recogiendo canicas Y esquivando cosas Y cuantas más canicas vas recogiendo Más daño le vas haciendo, ¿no? Y tienes, yo qué sé Dos vidas para matarle O tres vidas Molaría un montón Alba, mayo Te hago millonario, tío Con un futuro DLC Con un futuro DLC Tengo millonario Ay, chaval Tenía que haber Destinado un poco para acá Así, 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 así Así es, género ¡Así es! ¡Go! Vámonos Ay, este es una putada Vale, ahí Bien, uno No rebote eso Sí Vale, nice Bien Uno Eh, flechita ¿Quieres bloquear este? ¡Ah, el de la espada! Vale Ok, el de desviar las flechas, ¿no? Lo conozco ¡Ah! ¡Vamos! Dame algo Sat Joder, doce, tú Joder Qué difícil es corregir El 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 teleférico ¡Tío! Tío Ay Ay Mierda Mierda, tío Estaba yendo bien, ¿eh? La run Falso Casi 70 Un poquito más fuerte Ahí Un poquito más fuerte Ahí Pero porque uno Dame nueve Aún no he sacado nueve, ¿eh? No he sacado nunca nueve, tío Minijuego Defender el corazón de las flechas con la espada Ahí Perfecto Un poquito más fuerte Ahí Perfecto Ahí Perfecto, ¿no? Gracias, gracias El minijuego de la espada, bebé Y aún no hemos terminado aquí, ¿eh? Aún quedan cosas por desbloquear El flamenco sale poco, ¿eh? La leyita ¡Eh! Minijuego La rana Toma Venga, tío 60% y me das un desbloqueo de uno Vale, las flechas ¿Dónde están? Aquí Este está guapísimo, ¿eh? Pero ese se disfrutará más cuando haya más velocidad, seguramente Hostias ¿He visto sangre? ¿En el mono? ¿En el mono? Un poco violento lo del mono, ¿no? El coco le ha abierto la puta cabeza Joder Muy complicado el... El este, tío ¡No, no, 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 Joder, aquí no recojo ni una, eh Buah Qué malo soy en el minijuego del flamenco Qué malo soy en el minijuego del flamenco Es increíble, eh De tres entra siempre una Lo tengo ya Al milímetro lo tengo Uno más que sea Gracias, chico Gracias, gracias Minijuego, eh Minijuego, eh Cuidado Cuántos minijuos me faltarán ¿Qué me ha dado? Ay La murciela acá, hembra Mierda Gerier, bobo Madre, qué bueno soy Ah, he retrocedido y me he matado Hostia, el mono de tres cabezas, tú Del Monkey Island Grandísima referencia, eh Grandísima referencia, eh Muy falso eso Se viene Dame algo Cuatro 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 Oye, el ocho no me ha salido nunca, creo, eh El triple ocho creo que no me ha salido nunca Está guapo ese Parece un dragón Uno, ¿en serio? Está guapa esa tabla Seis Seis Uno más, venga, uno más Minijuego nuevo La vejita, let's go Mira, coño, que falso ¿Esto cómo era? Ah, vale Bueno, una he cogido Es que hay minijuegos En los que no puedes conseguir nada A menos que estén Acelerados Ese, ¿el de la ranita? Creo que son minijuegos Para cuando está acelerado, tío Ay, qué malo soy Dios, este es complicado No se me está dando mal el calamar, eh Últimamente Ay, Dios Qué difícil es corregir la velocidad No Tres, tres Qué minijuego toca ahora, tío La ranita negra y amarilla Es un veneno, eh Cuidado Cerrete, ¿no? Este es chippet ¿Este es minijuego de chippet? Creo que sí Ojo Dios, qué sensación tan bonita Cuando toca un triple siete Uy, calamar Hace tiempo que no salía, eh La skin del centro Es especial, ¿no? Venga, dame un triple nueve Bueno, un uno Me vale Me sirve, me sirve La skin del centro es especial, ¿verdad? Bueno, lo dejo por aquí, chicos Cuarenta minutazos Está muy bien Tengo que llamar Porque me están llamando otra vez Me están reventando, tío Pero, en fin Espero que lo hayáis pasado bien Hemos desbloqueado un montón de cosas Bastantes minijuegos nuevos Estoy contento Me gusta mucho este juego Espero que a vosotros también Ya sabéis Un buen like Que eso ayuda Ayuda un montón Y nos vemos Gracias por estar aquí Gracias por descubrir este canal Gracias por pasarlo bien Gracias por apoyarme Gracias por verme Nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!